La pregunta que hoy queremos saber del Jueves Santos es, ¿a los pies de qué romano hay un cangrejo? Sí, digo bien, ¿a los pies de qué romano hay un cangrejo? Ni idea, ni idea, ni idea. ¿No? No. No, no sé. No tengo ni idea, un cangrejo. ¿A los pies de un centurión romano? ¿Cómo puede ser la cigarrera que sale de Jueves Santos por la tarde? ¿Santa Catalina? Él ya ha contestado. Ahora yo le digo cuál es, ahora le digo cuál es la respuesta. Es que yo, no sé, yo encima de Santa soy un poco negado. Salgo, pero es que no sé, ahí mismo, no sé, no sé situarme. ¿Yo cómo es? ¿La primera es que te venga a la cabeza? Pues yo cómo es, yo así, o cigarrera. Los gitanos. Vale. Los gitanos, a muerte con mi amigo. Jolines, se me coge, tú un poquito perdía, ¿eh? Salva, ¿sabe cuál es? A ver, venga, ayudadle. Yo os digo la respuesta, no os preocupéis. Vale, ahora mismo no caigo ninguno. Jueves Santos, un paso de misterio, del Jueves Santos, por la tarde, no de madrugar, que tiene un cangrejo a los pies de un romano. ¿De misterio, Jueves Santos? Ni idea, cariño. Bueno, me voy a fijar este jueves, ¿eh? Dime cuál. La respuesta que buscábamos era el centurión romano que acompaña a nuestro padre Jesús atado en la columna de la hermandad de la cigarrera. A sus pies hay un cangrejo de la hermandad de la cigarrera, de Jesús, atado a la columna. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.